Preparar helado con Yelais es tan fácil como 1, 2, 3 En Yelais ya contamos con nuestras propias bases para hacer helado. Todas nuestras bases son fabricadas en Italia y cada bolsa te puede producir aproximadamente de 80 a 90 helados. Si tu pones un precio al público de $12 pesos por helado puedes generar un ingreso de hasta $1000 pesos por día. Todas nuestras mezclas son en polvo, por esa razón no necesitan de refrigeración. Manejamos 4 tipos de mezcla, tenemos helado de yogur, helado suave, helado frappé y helado frito. Además en Yelais te asesoramos para optimizar el rendimiento de las bases ya que podemos adaptarla a las necesidades de tu negocio. En esta ocasión te voy a enseñar como preparar helado suave de yogur. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de yogur natural sin azúcar, 3 litros de agua y toda nuestra bolsa de mezcla para hacer helado de yogur. Voy a empezar agregando el agua en nuestro recipiente y después vamos a agregar también todo nuestro yogur. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo muy bien con nuestro mixer para que nos quede una mezcla homogénea. Ya que lo tenemos bien mezclado, tenemos que ir agregando nuestra base en polvo poco a poco para que podamos mezclarlo mientras lo agregamos. Vamos a tener mucho cuidado de que no se hagan grumos. La preparación de nuestra base neutra es muy sencilla, solo tenemos que agregar 6 litros de leche y todo el contenido de nuestra bolsa. Vamos a mezclar muy bien para que no nos queden grumos y después puedes agregar cualquier saborizante de tu preferencia. Yo escogí en este caso de frambuesa. Ya podemos prender nuestra máquina y vamos a colocar los popotes Pug en la parte superior de las tolvas. Agregamos la mezcla hasta que comiencen a salir burbujas. Y hacemos lo mismo del otro lado. Para comenzar el proceso de congelación vamos a presionar el botón de wash y vamos a dejar funcionar por 2 minutos. Después de esperar los 2 minutos vamos a presionar el botón de stop. Ahora vamos a sacar un poco de mezcla de cada lado y luego regresarlo en las tolvas superiores para así poder verificar que los dos cilindros estén completamente llenos. Ya estamos listos para iniciar la preparación del helado. Solo vamos a presionar el botón de freeze y la máquina hará todo el trabajo y se apagará cuando el helado esté listo, aproximadamente en unos 10 minutos. Para servir el helado solo tenemos que utilizar un cono o un vaso. Lo colocamos debajo de nuestro sistema de válvulas y vamos a bajar la palanca dispensadora. Mientras sale el helado vamos a ir girando la mano y cuando hayamos terminado volvemos a subir la palanca. Y ahora viene mi parte favorita que es decorar los helados. El día de hoy preparé mi barra de topping con algunas frutas frescas, unos chocolates y también unas nueces. Tengo aquí mis vasos sencillos y cucharitas sencillos. También tengo otros vasos y cucharitas un poco más modernos. Y tengo mis toppings más pequeñitos para poner encima. También tengo una salsa de fresa y de chocolate. Y aquí tengo mis conos dorados que preparé con un spray especial comestible. Y bueno, el día de hoy voy a enseñarte varias ideas que tú puedes hacer también para inspirarte y decorar tus helados de maneras diferentes. Para la primera idea voy a utilizar algunas blueberries con una salsa de fresa encima, helado de yogur y más blueberries encima. Para la segunda idea voy a utilizar un cono con helado de frambuesa, un chocolate kinder para decorar y unas nueces. Después voy a utilizar un cono de yogur con chispas de chocolate y un bombón quemado. Por último voy a utilizar el helado mixto con algunas fresas, bolitas de chocolate y un ferrero. ¡Gracias!